Desde el inicio de la administración estatal que encabeza a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se ha avanzado en el compromiso de lograr la excelencia educativa, pues ha entregado más de 30 millones de pesos a escuelas normales públicas del estado, así como a centros de actualización del magisterio. También un recurso adicional del Fondo de Aportaciones para Mejorar la Infraestructura Educativa para el Nivel Superior, que suman de manera anual casi 300 millones de pesos de inversión federal en Guerrero. La jefa del Ejecutivo Estatal ha entregado equipos de internet gratuito de la CFE para dotar de ese servicio a las nueve escuelas normales del estado y tres centros de actualización del magisterio en el estado, bajo la modalidad de antena y por conectividad satelital, como parte de la política de transformación educativa en Guerrero. A través del programa de fortalecimiento a la excelencia educativa, para 2023, las nueve escuelas normales y los tres centros de actualización del magisterio ampliarán sus capacidades y horizontes con la inversión de más de 30 millones de pesos, una inversión que premia el desempeño y la excelencia educativa de las instituciones con esos recursos extraordinarios. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.